¡Suscríbete al canal! Buenas noches, la Policía Nacional Civil ha confirmado la detención de dos personas que se dirigían a bordo de una motocicleta, esto precisamente en el sector de Cuyotenango, Xuchitepeque. En este lugar se sabe que llegó la información hacia inteligencia de la Policía Nacional Civil, también a la comisaría, se hace el operativo y según lo que se sabe, estas dos personas quienes están siendo identificadas, todavía no se han dado a conocer los nombres, ellos pretendían atacar un bus cargado con pasajeros. ¿Qué significa esto de que supuestamente podrían haber varios heridos en ese ataque armado? Esto es lo que refleja la investigación criminal que se hace. Esta acción fue evitada por el personal de la PNC, ahorita pues nosotros se la estamos trasladando a usted de último momento. Sin embargo, pues todavía se están estableciendo los datos de identificación de estas dos personas, por supuesto que en nuestra siguiente misión ya podríamos tener estos datos más concretos y se los estaremos trasladando a ustedes de último momento. Yo regreso al estudio principal. Samuel, este ataque que ellos pretendían realizar está vinculado al tema de extorsión, si tú nos podrías aclarar este extremo. Por el momento se está indicando que son dos presuntos sicarios y que se había planificado aparentemente o se evita esta situación. No se confirma exactamente por qué es que se da esta o se planifica este ataque armado, se les incauta un arma de fuego. Ustedes están observando también que la policía ha incautado esto. Esta información es preliminar. Estoy ya en busca de los datos con el vocero de la PNC, el oficial Aguilar Chinchilla, quien nos podría dar ya más detalles en cuanto a esa extorsión. ¿Es algún tema de venganza personal? ¿Es algún tema pues definitivamente con esta línea de transportes? Todavía no se sabe. Estaremos pendientes. Gracias, Samuel, por la información que compartes a esta hora. Definitivamente estaremos pendientes del desarrollo de esta noticia. Y con esto nos despedimos, como siempre, agradeciendo su preferencia. Hasta pronto.